Bueno, hoy les voy a mostrar cómo hacer este efecto, pero un poquito más complejo. En el grupo de Open Tools me preguntaron cómo se hace un efecto de agua, de distorsión. En este caso vemos que sí, tiene una distorsión de agua, pero vemos que afecta piedras y... Hay muchas formas de hacer esto. Voy a enseñar las más básicas y una que es un poco más compleja. Bueno, entonces, todo empieza así. Creo una imagen, o bueno, subo una imagen. En este caso, si dibujaron un lago. Acabo de resaltar que este efecto es más para esta perspectiva. Porque en el grupo, cuando me preguntaron de cómo se hace una imagen de agua, que simula agua, hay muchas formas. Dependiendo de dónde está la cámara, puede estar en cualquier otra dirección. Puede ser un plano cenital, puede ser un plano contrapicado, puede ser muchos planos. De lado, puede ser inclinado, acercamientos o enfoque en las olas. Entonces hay muchas cosas que podríamos tener aquí. Pero para este plano así, como ahora lo estamos viendo, entonces el método que les estoy mostrando ahora es justamente el más adecuado, el que más se ajusta más. Bueno, entonces empezamos con una imagen. Vamos a borrar algunas cosas aquí. Bien, yo estoy en la tab de animación, que está aquí. Entonces tenemos Drawing, Cleanup, Paleta, Sync y Animación. Bien, estoy en la tab de animación porque es mucho más fácil para mí, porque ya viene con el esquemático. Este esquemático, que bueno, vamos a ponerlo nuevamente ahí. Viene con el esquemático y también viene con la Exit, que en este caso está caro. Bueno, mi imagen, para los que no tengan mucha noción de cómo se manejan nodos, algunos nodos que voy a mostrar aquí ya los mostré en la playlist de este canal. Así que vayan a ver algunos videos atrás que muestro cómo manejar nodos y ahí entenderán un poquito cómo funciona. Bien, aquí estamos un poquito más avanzados. Ok, entonces tengo una imagen y también tengo acá los 24 frames, un segundo, que voy a simular el agua. Bueno, entonces voy a habilitar acá el modo Rendering. Yo lo posicioné, la imagen más o menos por ahí. Pongo aquí modo Render o previsualización de imagen. Y ahora, acá en este nodo, ojo, que si no está en esquemático, tiene que estar en esquemático, no funcionará. También ya les había enseñado cómo se hace esto del esquemático, cómo se coloca ahí justamente. En ese modo. Bueno, entonces, una vez que tengo mi imagen, vamos a colocar un nodo de distorsión. Clic derecho, Add Effects y tenemos aquí Background, Blur, Distort. Y en Distort tenemos muchos. Tenemos Free Distort, Gradient, Warp, Linear Wave, Perling Noise y por ahí va. ¿Vale? Tenemos dos tipos de Perling Noise acá en OpenTunes. OpenTunes, porque cuando yo lo busco aquí en el buscador y pongo Perling, tengo solo uno. Pero pasa que este otro, que se llama PN Perspective, igual, es Perling Noise también. Ok, ya lo veremos también más adelante. Pero de momento solamente me muestra uno. Bien, pero tipos de ruidos tenemos un montón. No, eso es ruido en inglés. Bueno. Vamos a colocar de momento un distorsionador. Tenemos el Free Distort aquí. Vamos a colocarlo con Alt. Ahí está. Y este distorsionador libre hace con que cualquier cosa que yo haga en estos, justamente en estos controladores, si no aparecen los controladores, es porque no está habilitado la herramienta de animación, tecla A. ¿Vale? Entonces con esto yo puedo deformar mi imagen como yo quiera. Es un distorsionador libre. Bueno. Pero este no es el que voy a usar hoy. Tenemos otros. Tenemos también el Gradient, Warp, IWA. También tenemos otro que se llama el, aquí, Distort, Warp. Ok. Pasa que estos dos tienen una propiedad, una característica, que es el Source y el Warper. O sea, necesita una entrada y necesita un deformador. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Primero vamos a conectar el Warp. Bien. Voy a conectar acá, a Source, y voy a desconectar acá. Bien. Necesito un Warper. ¿Qué es el Warper? Aquí no veo que tiene más opciones. No me dice dónde está la entrada del Warper. Bien. Toda imagen que tenga color, puede ser color normal, o también puede ser en escala de grises, en blanco y negro. Eso funcionará como deformador. Ejemplo. Voy a poner aquí un nodo normal, así de ruido. Noise. Noise. Bien. Este ruido Noise, voy a conectarlo aquí a la Exit. Y no veo nada. No veo nada, porque el Noise necesita una entrada, cualquiera, de imagen. ¿Vale? Voy a desconectar este otro, porque podemos ver. Ahí está. Entonces, el Noise funciona así. Tiene una entrada de imagen. Puede ser cualquier tipo de imagen. Puede ser un color, sin más nada. Y le va agregando ruido. Y ese ruido es la salida. ¿Bien? Ok. Entonces, ah, necesito el... Aquí está. Y vamos a conectar esto nuevamente. Pero esta vez, vamos a colocar la salida del Noise al Warper. Y veamos qué es lo que pasa. Ahí está. Hay una deformación en mi imagen. Se deformó. Es porque el Noise está generando esa deformación. El Warper está usando la información de ruido para poder deformar mi imagen. Cuanto menos ponga, menos deformación tiene. Y cuanto más ponga, más deformación tiene. 800, por ejemplo. Ahí está. Tiene mucho, mucho ruido. Parece incluso un vidrio. De esos que se usan en varios lugares. Bien. Entonces, funciona así el Noise. ¿No? Vamos a quitar esto. También podemos conectarnos a la propia imagen, al Warper. Como dije, puede ser información de color. Puede ser información en escala de grises. Puede ser cualquier información. Eso es en el caso del Warper. Bien. Vamos a colocar también otro. A ver. Vamos a colocar un Noise. Quizás un... Ya sé. Render. Pn Clouds. Que este también sería un Perl y Noise. Nubes. ¿Vale? Es un tipo de Perl y Noise. Solo que estas nubes... Yo, claro. Traje esto para adelante. Porque si no, no veo. Bueno. Estas nubes. Cuando yo abro sus propiedades. Veo que no tiene más nada. O sea, tiene un alfa. O sea, vemos transparente. Solo vemos un color. Y después transparente. Donde normalmente suele ser en escala de grises también. Suele ser de color más blanco al color más negro. Y pasando por todos los grises. Bien. Esto también puede ser usado como deformador. Vamos a colocar el Warper. Ahí está. Y ya tenemos una deformación también. ¿No? Si yo aumento el tamaño, el size de los clouds. Veamos que hay deformación también en mi imagen. Cuanto menos tiene. Ahí. Vamos a ver una piedra que ahí se identifica mejor. ¿Ven? Ahí hay mucha deformación. ¿No? Depende. Es el tamaño de las nubes. Esas nubes. ¿Ok? Entonces agarra la información de los píxeles. Y las deforma. Bien. Yo podría animar. Vamos a desconectar todo. Menos estos, los clouds. Yo podría animar los clouds. Es más, vamos a colocar esto más. Ahí. ¿Vale? Con la herramienta de animación, por ejemplo. Perdón. Desde el primer frame. Vamos a dejarlo desde aquí arriba. Y vamos hasta abajo. El último frame, que es el 24. Vamos a bajar esto aquí abajo. Está diciendo una animación de las nubes. ¿No? Esto. Bien. Pero lo voy a usar solamente como deformación. Y veamos qué pasa. Vamos a darle play. Ahí está. Está empezando a deformar mi imagen como si fuera agua. Está mucho mejor. Vale. Pero está deformando todo. Incluso las piedras. Está deformando allá al fondo las montañas. Lo que no sería lo ideal. Ahora. Esto puede ser usado para escenarios donde hay calor. Donde el aire tiene diferente densidad. Bueno. Y como digo. Esto puede tener muchos usos para simular el calor. Puede ser también para simular ondas o vistas desde arriba para el agua. Pero en este caso no está tan bueno. Es muy randómico. Y además. Si analizamos bien este efecto. La deformación de aquí al fondo es la misma que la deformación aquí delante. Normalmente en el agua cuando tenemos esta perspectiva. La deformación en el fondo no suele ser tan visible. En cuanto a la de adelante. La de adelante sí. Porque está más cerca de nosotros. Entonces aquí fallaría. Por más que lo pongamos en la máscara. Aquí falla. Para este caso en específico podemos usar otro tipo de Perlinoise. Vale. Entonces aquí en este warp. Vamos a quitar. O mejor dicho. Vamos a dejar el warp. Vamos a colocar algo más. Que uno que se llama noise. Aquí está. Pn perspective. O sea. Es una perspectiva. Vamos a desconectar este primero. Bien. Y veamos. Este nodo no lo logramos ver. Vamos a sus propiedades. Voy a quitarle lo que dice alpha rendering. Ok. Ahora sí lo vemos mejor. Pn es de Perlinoise. Perspective. Entonces este nodo. Perspective. Perlinoise. Perspective. Hace con que nos genera un ruido. Pero también ya lo deja en perspectiva. Simula la perspectiva. Es como si lo estuviéramos viendo en un plano 3D. En un plano tridimensional. Cuando en realidad no hay un plano tridimensional acá. Es todo simplemente una ilusión. A ver un momentito. Ahí está. Cuando en realidad todo es plano acá en OpenTools. Todo es plano. Bien. Vamos entonces a continuar. Voy a la herramienta de animación. Bien. En este nodo. Tengo este. Bueno. Aquí justo al medio. No tengo un guismo. Que dice eye level. Con esto yo puedo subir. Lo que sería la parte del fondo de la perspectiva. La línea de visión. Del horizonte. Vale. Con esto puedo entonces encajar. Hasta el lugar donde yo necesito verlo. Vamos a activar. Es más. Vamos a conectar acá. El paisaje. Bien. No lo puedo ver. Porque el efecto está por detrás del paisaje. Entonces voy a llevarlo al lado. Ahí está. Mucho mejor. Y para poder verlo. Voy a activar esta vez sí. El alfa rendering. Que lo habíamos desactivado. Ahí está. Entonces puedo ver un poquito. Bueno. Vamos a subir la línea de visión. Hasta el horizonte. Más o menos. Para que coincida. Bien. Ahora sí. Voy a quitar el alfa rendering. Y veamos. Ok. Entonces está en la línea de visión. Muy parecido. Pero. Yo voy a hacer una cosa más. Aquí donde dice size. Vamos a aumentar el tamaño. Ahí está. Mucho mejor. ¿No? Entonces. Concuerda un poco más. Con lo que sería el agua. Vamos acá. Esta vez. Voy a usar este nodo. Vamos a conectarlo al warper. Y veamos qué es lo que pasa. Bien. Parece que no tiene ningún efecto. ¿No? Bueno. Vamos a hacer una animación. En este caso. No puedo simplemente usar la herramienta de animación para mover este nodo. Lo que tengo que hacer es usar en el Parallel Noise Perspective IWA. Tengo que usar el offset. Aquí está. Offset. En X y Y. Ok. Que sería horizontal y vertical. Como yo quiero que sean ondas. Que vengan desde el fondo hasta adelante. O de adelante hasta el fondo. Yo voy a usar el valor Y. ¿Vale? Entonces vamos al primer frame. Aquí está el primer frame. En el nodo. Vamos a poner aquí un keyframe. Vamos hasta el último frame. 24. Y vamos a poner un valor. Digamos. Yo voy a exagerar un poco para que se pueda ver. Voy a poner 120 o 150. Y vamos a poner un keyframe. Bien. Ahora ya tiene una animación. Ok. Desde el primer frame hasta el último frame. Tiene de 0 a 150 en Y. Vamos a ver la animación. Play. Y está empezando a almacenar todo en caché. Y ya tendremos un poquito de esta animación. A ver. Ya. Ya casi. Bueno. Como les digo. Depende del tamaño de la deformación. ¿No? Del. Perling noise. Y podemos ver. Justamente esa deformación. Esa era mucho más evidente. Bien. Ahora sí. Le doy play. Ya está mucho mejor. ¿No? Podemos ver que sí tiene ondas. Es más. Tienen ondas que concuerdan mejor. Porque aquí. Es mucho más visible que en el fondo. En el fondo no es tan visible. Lo que sería en la vida real. En el fondo. Es más. Casi no se mueve. Sí hay movimiento. Pero es muy sutil. Pero aquí delante. Sí tenemos mucho más. El movimiento ondulante. El movimiento ondulante. Bien. Esto ya sería un avanzo. Pero faltan cosas. Es más. Podemos complejizar un poquito más. Este nodo de perspective. Para el noise perspective. Tiene varios modos. En este caso tiene noise. Que sería ruido. Tenemos otro también que sería noise. Pero sin resampleado. Que es un ruido un poco más. Como de estática. Vamos a verlo. Acá. Voy a desconectar uno para poder ver. Entonces tenemos noise. Sin resampleado. Que se ve hasta el fondo. ¿No? El normal. También tenemos el warp hv offset. Que este. Tiene dos canales. Que sería la v. ¿No? Que con v es como en 3d. Estos canales. El canal rojo y verde. Son los que generan una. Más o menos una apariencia de 3d. De cómo sería la deformación. ¿No? Y tenemos un segundo también aquí. El primero es un poco más suave. El otro. Cambia un poco. En la forma como. Está dispuesto los colores. Y la deformación obviamente se ve diferente. Y tenemos uno. Un último. Que es el fresnel. El fresnel. Sería esa. Esa parte. Reflejante. De las superficies. Que son más lisas. Como los espejos. Los metales. Etcétera. Y el agua también entra en eso. Bueno. El fresnel puede ser usado. Más adelante. Para agregar brillos. Ok. Pero de momento. No lo vamos a usar. Vamos a dejarlo solo en. Noise. Bueno. Ya vimos que el noise. Nos permite hacer cosas muy interesantes. ¿No? Pero también. Si nosotros. Agregamos. El modo Warp HB. Ya tenemos algo aquí llamado de Wave 8. Que sería la altura de la onda. Cuanto más aumento este valor. Parece que más tenemos un contraste. Y simula más una amplitud. En una escala. O sea. Para arriba. Lo que no sería para el fondo. Para arriba. Simula un 3D. Básicamente. Como si tuviera una espacialidad 3D. Se nota que es plano. Pero simula una espacialidad 3D. Bueno. Existe un nodo. Que puede aprovechar estas características. Es más. Gracias a este Wave 8. También tenemos el fresnel. Ahí está. Es gracias a esto. Cuanto más nosotros aumentamos el valor. Más evidente se hace el brillo. Bueno. Vamos a volver a Warp HB Offset. Y vamos a hacer una cosa. Ya tenemos entonces esto. Vamos a quitar. Vamos a colocar nuevamente nuestro Warp. Y vemos que es básicamente lo mismo. No cambiamos en el Offset. El Offset es el mismo. De 0 a 150. Y si le doy Play. Ahora. Veo un poquito más evidente. Principalmente en el fondo. La deformación. Ok. Aquí hay un pequeño bug. Bueno. Después se arregla eso. Ok. Es mucho más evidente. Sí. Ahora parece que todo el agua se está moviendo más. Con más intensidad. Pero no estamos aprovechando todo el potencial de este nodo. Entonces lo que haré será no usar el Warp. Voy a usar otro nodo. Vale. Vamos a desconectar esto. Voy a usar un nodo llamado Distort Warp HB. O sea. Es el mismo Warp. Solo que tiene una característica. Que tiene horizontal y vertical. ¿Dónde yo conecto este HB? Recuerden que acá tenemos el Warp HB. Warp HB. Warp HB. Es por eso que estamos usando este modo Warp HB. Ok. Pero ¿dónde saco el horizontal y dónde saco el vertical? Del mismo. De la misma salida. Horizontal y vertical. De la misma. Así. Pero ¿cómo es que mi nodo Warp HB reconoce las deformaciones? Fácil. Porque aquí tenemos dos canales. Tenemos el Red y tenemos el Green. Básicamente el que usaba este otro nodo. El azul. Perdón. El rojo y el verde. El azul no está siendo aprovechado. No se usa porque no estamos en un espacio 3D. Entonces por eso no lo usamos. Pero podemos usar otros canales también. Si traemos por ejemplo alguna imagen con mapa de normales. Y podemos intentar simular un otro canal también. O podemos usar el otro canal para simular deformaciones. Bueno. De momento vamos a usar Red y Green. Pero no hay deformación. Yo le puse ahora el Red, Green y no hay nada. Yo veo aquí. A ver, lo desconecto. Los dos. Y los vuelvo a conectar. Y. Momentito. Los vuelvo a conectar. Y no hay deformación. Eso es porque también necesita el nodo Warp HB un máximo de deformación. Ok. Aquí entonces voy a ponerle. Vamos a suponer. 5. Acá también. 5. Y recuerdan que había mucha deformación en el fondo. Simplemente con el otro nodo Warp. Bueno. En este nosotros podemos ajustar esa deformación. Podemos hacer que sea más o menos. Dependiendo de cuánto nosotros queremos que sea notado. Entonces aquí nos da más control que en el otro nodo. Ok. Con esto puede ser uno más horizontal. Una deformación más horizontal. Y el otro una deformación más vertical. Con esto ya puedo controlar incluso inicios y finales en tiempos diferentes. Por ejemplo en un frame. En el frame 15. Puede ser un poco el movimiento. Y en el frame 85. El movimiento puede ser mucho más intenso. Con. Gracias a estos keyframes. ¿No? Bueno. Vamos a dejarlo todo estático. Vamos a poner un 5. Y un 10. Así. Bien. Y ahora como os dije ya pudimos solucionar esa parte que tenía un pequeño glitch. Un pequeño bug. Bien. Ya tiene la animación acá en offset. Entonces está bien. Vamos a ver qué pasa si le doy play. Ahora está todo siendo almacenado en caché. Y vamos a ver cómo funciona. Mucho mejor. Claro. Aquí todavía hay un poquito de bugs. No pasa nada. Vamos a usar la máscara más adelante. Y ya tenemos una deformación mucho mejor. Una deformación que a mí ya me agrada más. Pero está yendo la deformación de adelante hacia atrás. Entonces vamos a ajustar eso. En vez de ser de 0 a 150. Vamos a hacer al revés. Aquí sea de 150. En el frame 1. Y en el frame 24 a 0. Listo. Ahora sí será al revés. Ahora las ondas se están viniendo hacia mí. Eso ya está mucho más realista. A ver. Vamos a darle un play. Bien. Ahora nosotros podemos usar el fresner. ¿Qué es el fresner? Había dicho que este mismo nodo tiene un modo fresner. Pero si lo cambio no estoy aprovechando las otras ventajas que tenía hace rato del canal verde y rojo. Así que lo que haré en este caso, aquí está, verde y rojo, lo que haré será copiar este nodo. Voy a copiarlo. Control C, Control V. Tengo el mismo nodo. Y vamos a colocar esto en modo fresner. ¿Ok? Fresner. Vamos a dejar con alfa rendering. Y vamos a colocar este fresner también aquí en la exit. Como está delante, aquí está, la duplicata, como está delante de todas las capas, entonces lo veo por encima. Porque si no, si estuviera atrás, no vería nada. ¿Vale? Entonces eso es importante. Como está delante, sí lo veo. Pero está demasiado fuerte. Está muy fuerte, de hecho. Es más, entonces, ese nodo, este nodo de acá, es más, puedo dejarlo aquí abajo. Este otro gradient, vamos a borrarlo. Bien. Vamos entonces a ajustar aquí el Normalize Intensity. ¿Ok? Lo activo y vamos a dejarlo todo a cero. Ya, está mucho mejor. Porque si aumento esto, vean que está muy esblanquecido. Vamos a dejarlo en cero. Y el Wave Height, vamos a ampliar más o menos, según lo que necesitemos para nuestra escena. Así. ¿Ok? Entonces ya empieza a mejorar. Ya está empezando a tener una forma mucho más interesante. Vamos a dejarlo brilloso. Bien. Como esta es una copia del nodo de arriba, entonces el Offset también fue copiado. O sea, los valores que cambian, esa animación, también está siendo replicada. Si le doy un Play, vamos a ver que también esos brillos también se están moviendo. Como les digo, es una duplicata del nodo. Y lo veo mucho mejor, pero en la distancia sí se ve mal. Entonces, hay muchas formas de empalmar estas dos capas. ¿Vale? Puede ser, a ver, que acá, en estos dos, yo le ponga un nodo. Digamos, vamos aquí a Layer Blending. Y vamos a modo Screen. ¿Ok? Modo Screen. Con Alt, voy a dejarlo aquí. En el Source 1, los primeros nodos. Y el último, que tendría el FirstNet, vamos a ponerlo en el Source 2. O mejor dicho, perdón, es al revés. En el de arriba y el otro en el de abajo. Así. Para que pueda ver. Mucho mejor. Bueno, este nodo no tiene propiedades. Para poder ajustar las propiedades de este, que sería el brillo, el FirstNet, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a ponerlo aquí arriba. Y estos voy a dejarlo aquí abajo. Bien. Acá, como este es el brillo, yo voy a poner un nodo extra, llamado Insert Effects, Layer Blending. No, sería en Image Adjust, Ajustar Niveles, Adjust Levels. Con estos niveles, yo puedo venir aquí a Alpha Out. Puedo bajar, que sería el Alpha, más o menos la intensidad del Alpha. Y veo que está normalizando mejor, está siendo un poco más transparente. El RGB Input también. En este caso, no sería, sería subir aquí. Ya, está empezando a tener un empalme mejor. Pero no del todo. Bueno, puede usar otro modo de composición para conectar estos dos. Este es el brillo, ojo. Vamos entonces a otro nodo. Layer Blending puede ser un... Overlay, a ver. Vamos, Layer Blending. Y no, tenemos aquí en Overlay. Overlay. For y Back. O sea, adelante y atrás. Vamos a poner este en el Back. Y este adelante. Ya. Muy bien. Está empalmando. No empalma tan bueno, porque es un Overlay. Vamos a bajarle la opacidad. Y vean que ya tenemos un poquito mejor de empalme. Claro, este tiene efecto. No me gusta el efecto. En este caso sería el Multiply. Vamos aquí a Defects. Layer Blending. Y Multiply. Y vamos a colocar esto en la entrada 1. Esto en la entrada 2. Y ya. Y este empalma mucho mejor. ¿Ok? Claro, ahora no puedo ver el brillo. Aquí en la intensidad vamos a subir un poquito. Para que pueda ver la intensidad del brillo. Vamos a poner aquí un 50. Vamos a poner 80. Ya. Lo estoy viendo un poco mejor. ¿Ven? Y así. Puedo usar cualquier otro tipo de nodo para poder previsualizar esto. Vean que sin este nodo, ¿cómo se ve? A ver, primero veamos. Ya está un poco más realista. Vamos a detenerlo. Voy a ver qué tal sin este nodo. Vamos a desconectarlo. Ahí está. No tiene tanto ese brillo. ¿Ven? Entonces me sirve mucho el Fresnel. Bien, con este Fresnel entonces yo puedo tener un poquito más de control del brillo. El alfa lo vamos a desactivar. Ahí. Voy a dejarlo en 50. Que me gustó. Ahí está. Que está mucho mejor que cuando no tenía nada. Vamos a ver. ¿Ven? Mucho mejor. El 50 está mucho mejor. Ok. Pero pasa que tenemos estas piedras. Y no quiero que se aplique a las piedras. Ok. Quizás a estas sí, porque podemos simular que están en el agua todavía. Pero estas de aquí adelante no. Para esto, lo que yo hago es simplemente colocar acá un nuevo nivel. Puede ser, vamos a llamarlo de Máscara Agua. Puede ser un tipo Vector. Listo. Máscara Agua. Y ok. Ok. No. Veamos Máscara. Lago. Ahí está. Voy a expandir esto hasta el 24. Bien. Voy a desactivar un momento aquí los efectos. Y voy a hacer una máscara. Ok. En este nuevo nivel de Vector. Voy a usar la herramienta de geometría. Polyline. Tecla G. Y vamos a dibujar una máscara. Vamos a hacer un clic. Clic. Y acá vamos a intentar hacer lo mejor posible. Para poder encajar con esta orilla. Esta de aquí no. Vamos a simular que está dentro del agua. Vamos a hacer todo lo posible para poder no chocar con las piedras. Y darle un espacio también. Ahí. Listo. Bien. Ok. Ahora también voy a pintarlo. Tecla F. Vamos a usar su mismo color. Y listo. Vamos a volver con la herramienta de animación. Y vamos a activar nuevamente aquí la previsualización. Bien. ¿Dónde está mi máscara? Aquí está. Esta es. Pero ¿cómo funciona? Bien. A todo esto. Lo que yo voy a hacer. es ponerle un mate. Acá. ¿Vale? Justo en el último nodo. Vamos a ponerle un mate. Clic derecho. Add effects. Mate. Mate in. Porque quiero que todo lo de adentro. Que aquí dentro de este color. Sea un recorte. Entonces. El source. Sería este de acá. Y el mate. O sea. El que va a ser de máscara. Sería. Este dibujo. El resto lo desconecto. Bien. Este dibujo es. El mate. La máscara. Muy bien. Ahora ya tengo la máscara. Pero. Nos recortó. Mi imagen de fondo. Aquí está. Esta imagen. ¿Cómo hago para verlo? Simplemente. Nuevamente. Lo conecto. Pero esta vez. A la eggsheet. Ahora sí. Tengo los dos. O sea. Tengo. Vamos a colocar. Todo esto por acá. Ya. Mucho mejor. Entonces. Tengo. Toda mi composición creada. Con todos los nodos. Y también. Este se verá. Ok. Esta imagen. Tiene toda la. Todos los efectos. Compuestos. Recortados. Y aquí. Pero también. Tiene la imagen. Por debajo. Ok. Entonces. Así. Ya. Tengo la imagen. Debajo. Y la imagen. De arriba. Pero. Vamos a ver. Si le damos. Un play. Notamos. Un recorte. Y eso está. Muy visible. Es más. Cuando yo me acerco. Ahí veo. El recorte. El recorte. Sí. Está muy evidente. Y no debería ser así. Ok. Vamos a darle play. Nuevamente. Y ahí está. Se nota. Se nota demasiado. Lo que voy a hacer. Es. A esta máscara. Voy a agregarle. Un nodo de blur. Ok. Vamos a poner un blur. Y vamos a aumentar bastante el blur. Vamos a ponerle. En 25. Un 30. Quizás. De blur. Ahí está. Entonces. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si yo visualizo. A ver. Vamos a visualizar solamente. Este frame. Si yo le doy un clic aquí. Le digo. Preview. Ahí está. Mi máscara ahora está blureada. Ok. Antes estaba así. Antes era así. Con el blur. Quedó así. Blureada. Entonces. La máscara está siendo mucho más suave. Y la transición. De toda mi composición. Está siendo suave también. Ok. Vamos a quitar esto de Remove Markers. Listo. Y vamos a darle un play. Y veamos. Ahora está mucho mejor. Ahora tenemos más control. Con esa máscara. Porque las piedras están estáticas. No tiene ningún efecto. Es más. Si tiene un poquito. Pero simplemente puedo llevar. Esos controles. De la máscara. Mucho más arriba. Para que no afecte tanto. Acá también. No. Es cuestión de ir manejando esos settings. O. En todo caso. Quitarle un poquito de blur. Estamos en 30. Vamos a poner la mitad. Vamos a poner 15. Ahí está. Quedó un poquito más. Sí. Está mejor. Entonces. Ahora sí. Tengo. Una composición. Un poquito. Ya más desarrollada. Ya más compleja. Y esta vez. Con el efecto. De agua. Y es así. Como se hacen. Este tipo de efectos. En. Open Tunes. Ok. Espero que les haya gustado. Nos vemos. En otra ocasión. Chau. 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 Gracias por ver el video.